...le demostró al cacique que no iba a ser un huésped respetuoso en el Monumental. Corrían 12 minutos de la primera etapa y Rodrigo aprovecha la vacilidad del presinalbo para fusilar al portero Arbiza desde 30 metros. Pero el baile propiamente tal comenzó a los 22. Por primera vez en el partido aparece Romario con toda su clase. El bachiño se saca al trote con una gambeta de Enríquez y González y deja nuevamente sin opción a Arbiza. Un verdadero golazo el del delantero que a los 30 minutos abandonó el campo de juego por precaución. Cuando finalizaba la primera fracción, Rodrigo pone la lápida disparando nuevamente sin marca desde 30 metros. Era el 3 a 0 con cara de boleta. En la segunda etapa Colo Colo intentó reaccionar, pero la historia ya estaba escrita. Para Nelsiño, la diferencia es... Al final, Fabio Baiano pone el 4 a 0 definitivo con otro golazo. En una noche en que el Yogo Bonito y la samba se pasearon por el césped del Monumental con propiedad. Y la epid rise a laнойió contrat de un malito. Y la toda bırak... Al final, Fabio Baiano vote tiene perder la Kill. Y la toda la sea la